Sean bienvenidos seres de la noche. Soy su anfitrión, Freddy Sattar. Les recuerdo que si tienen demasiado miedo siempre pueden dar pausa, y dicho esto los dejo con un nuevo capítulo de esta obra clásica. La historia empezará en tres segundos. Carmilla, de Sheridan Lefanu, Capítulo 8, La búsqueda. Al contemplar la alcoba con todo en su lugar, salvo lo que habíamos movido al entrar tan violentamente, el único estorbo había sido nuestra violenta entrada. Empezamos a calmarnos un poco, y muy pronto nos sentimos lo suficientemente tranquilas como para despedir a los hombres. A Mademoiselle se le ocurrió que posiblemente Carmilla fue despertada por la bulla en el corredor, y que, en un primer pánico, se habría escondido en el clóset o detrás de una cortina o un lugar semejante del cual no iba a emerger naturalmente, hasta que el mayordomo y su séquito se hubieran retirado. Ahora, entonces, iniciamos la búsqueda, llamándola de nuevo por su nombre. Pero todo en vano. Solo se aumentó nuestra perplejidad. Examinamos las ventanas, pero las encontramos selladas. A Carmilla le imploré que, si estaba escondida, que dejara de jugar cruelmente con nosotras, que saliera para poner fin a nuestra ansiedad. Pero para nada servía. Ya me convencí de que ella no estaba en la alcoba, ni en el vestuario al lado, cuya puerta aún quedaba cerrada con la llave por nuestro lado. Imposible que haya salido por allá. Estaba totalmente confundida. ¿Sería que Carmilla había descubierto uno de aquellos pasillos secretos que la vieja ama de llaves decía que existían en el castillo, según la tradición, pero que ya nadie sabía dónde se encontraban? Sin duda pensé. Con el tiempo sabremos la explicación, por más desconcertados que estábamos en ese momento. Era más de las cuatro de la mañana, y yo decidí pasar el resto de la noche en la habitación de Madame Perrodon. El alba llegó sin ninguna solución del misterio. Todo el mundo, con mi padre a la cabeza, amaneció en un estado de confusión y agite. Se buscó en cada rincón del castillo. Algunos salieron a explorar dentro del bosque, pero no se encontraba ningún vestigio de Carmilla. Se contemplaba la posibilidad de dracar el río. Mi padre estaba angustiado. ¿Cómo contar lo sucedido a la madre de la pobre niña cuando regresara? Yo también estaba dolorida, pero mi sufrimiento era de otro orden. Pasó la mañana entre la angustia y la agitación. Llegó la una de la tarde, y aún no había noticia alguna. Yo subí la escalera y entré en la alcoba de Carmilla. Y allí estaba ella, al pie del tocador. Quedé de una sola pieza, no podía creer lo que estaba viendo. En silencio, con un gesto de su dedo tan bonito, me señaló que me acercara. Llevaba una expresión de mucho temor. Me lancé a sus brazos en un éxtasis de alegría. La abracé y la besé una y otra vez. Corrí a buscar la campana y la toqué con vehemencia para que los demás llegaran al lugar y así poder aliviar la angustia de papá. Querida Carmilla, ¿dónde has estado todo este tiempo? Hemos estado muertos de la angustia buscándote. ¿Dónde estabas? ¿Cómo regresaste? Fue una noche de maravillas, me dijo. Por el amor de Dios, explícate. Anoche, después de las dos, hijo, fue cuando me acosté como siempre en mi cama, con las dos puertas cerradas con llave, la del guardarropa y la que da el comedor. Dormí profundo, sin sueños que yo recuerde, pero me desperté hace un momento en el sofá del guardarropa y encontré la puerta abierta y la otra forzada. ¿Cómo podría haber sucedido todo eso sin yo despertarme? Porque debe haber causado mucho ruido y a mí cualquier cosa me despierta. ¿Y cómo podrían haberme sacado de mi cama sin interrumpir mi sueño? A mí que me asusto con la menor cosa. Mi padre, junto con Mademoiselle y varios sirvientes, llegaron a la alcoba. Como era de esperarse, bombardearon a Carmila con una cantidad de preguntas y con felicitaciones y bienvenidas. Ella siempre repetía la misma historia y entre todos parecía ser la menos capaz de sugerir una explicación de lo que le había pasado. Mi padre caminaba por el cuarto de arriba a abajo, muy pensativo. Observé cómo en un momento Carmila lo miró de soslayo. Una mirada algo turbia me pareció. Cuando mi padre hubo despachado a los sirvientes y Mademoiselle había ido a traer un frasco de valeriana y sales aromáticas y dado que no había nadie más en el cuarto, aparte de mi padre, Madame Bajodon y yo, él se le acercó pensativo. Le tomó de la mano con suma gentileza, la condujo al sofá y se sentó a su lado. Me perdonarás, querida, si me atrevo a hacer una conjetura y preguntarte algunas cositas. ¿Quién tiene más derecho que usted? Respondió. Pregunte todo lo que le parezca importante y le contaré todo, pero mi historia consta únicamente de confusión y oscuridad. No sé nada en absoluto. Me puede preguntar cualquier cosa, pero conoce, por supuesto, las limitaciones acordadas con mi mamá. Perfectamente, mi querida niña. No tengo por qué tocar los temas sobre los cuales ella insiste que guardemos silencio. Ahora, la maravilla de noche es el hecho de que tú hayas sido sacada de tu cama y de tu alcoba sin ser despertada y que este traslado haya ocurrido aparentemente estando en las ventanas selladas y las dos puertas cerradas con llave desde dentro. Te voy a contar mi teoría, pero primero quiero formularte una pregunta. Carmila descansaba su cabeza sobre una mano. Parecía desanimada. Madame y yo nos quedamos a la escucha, casi sin respirar. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Alguna vez han sospechado que tú seas... su enámbula? No, desde que fui muy niña, pero sí caminabas dormida cuando muy niña. Sí, es cierto. Muchas veces me lo contó mi vieja nodriza. Mi padre sonrió y movió la cabeza como signo de complacencia. Entonces, lo que sucedió fue esto. Te levantaste dormida, abriste la puerta sin dejar la llave en la cerradura como era la costumbre, sino que la sacaste y aseguraste la puerta nuevamente desde fuera. Luego retiraste la llave y la llevaste contigo a una de las 25 habitaciones que hay en este piso o a un piso superior o a otras más abajo. Es que, aquí hay tantas habitaciones y closets y tantos muebles pesados y tanta acumulación de trastos viejos que haría falta una semana para poder lograr una requisa completa de este castillo. Ahora me entiendes. Sí, pero no del todo, respondió ella. Pero, papá, intervine, ¿cómo explicas el hecho de que cuando ella despertó se encontró en el guardarropa donde la habíamos buscado con esmero? Ella volvió allá después de la requisa de ustedes. Estaba aún dormida y finalmente se despertó espontáneamente y fue tan sorprendida como cualquiera al encontrarse allí. Ojalá todos los misterios tuvieran una explicación tan sencilla y fácil como el tuyo. Mi padre rió. Debemos solicitarnos. Continúa. Porque queda claro que la explicación más natural del episodio no tiene que ver con drogas ni con cerraduras forzadas ni con ladrones o brujas o asesinos. De hecho, no hay nada que deba alarmar a Carmila ni a nadie. Gracias a Dios estamos todos sanos y salvos. Carmila parecía estar encantada y no había nadie tan hermoso como ella cuando estaba así. Creo que esa languidez que llevaba con tanta gracia y que era tan característica de ella solo servía para destacar más su belleza. Evidentemente mi padre estaba pensando en el contraste entre su semblanza y la mía porque suspiró y dijo ojalá mi pobre Laura también luciera ahora como en ella ha sido usual. Bueno, nuestras preocupaciones se habían desvanecido y Carmila disfrutaba de nuevo de su vida entre nosotros. Y bien, seres de la noche, espero que lo hayan disfrutado. Aunque fue un capítulo muy corto y ya queda cada vez menos, esperemos que esta vez pueda terminarlo. Gracias a cada persona que mira, a los que me apoyan con sus palabras y a los que me apoyan mirando siempre en silencio. Un saludo a los que recién llegan y otro a las personas que desde hace tiempo me acompañan. Cuídense, así nos vemos en la próxima pesadilla. Soy su anfitrión, Freddy Satter. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!